¿Qué ha influenciado en el Instituto de Educación Deportiva de Uruguay? Bueno, ha influenciado enormemente el Instituto, aportado a mi visión y a la visión general de la gestión deportiva en Uruguay, una llegada al siglo XXI sin dudas, con herramientas, con conceptos, que nos ayudan mucho y a nuestros alumnos los ayuda mucho en su diario de gestión y de hecho lo agradecen justamente por eso, facilitan mucho las tareas. La gestión de un evento artístico, música, teatro, tiene parámetros comunes con la gestión de un evento deportivo. La estrategia, el análisis, la planificación, el método, las propuestas tienen un tronco común y la verdad que a mí me ha ayudado mucho también en lo personal para mis propios proyectos personales trabajar con elementos de la gestión deportiva que me ha aportado el Instituto. Las sugerencias siempre son las mismas a los chicos que vienen detrás nuestro que nos hacen este tipo de preguntas y con quienes compartimos charlas y café y demás que éxito y fracaso son 50 y 50, uno se tiene que preparar para el éxito sin olvidarse que el fracaso tiene un porcentaje importante en la vida y en el mundo del entretenimiento y en el mundo del deporte. A veces la pelota pega en el palo y entra y a veces pega en el palo y se va y el tiro fue el mismo. Creo que la vida es eso, creo que los colegas, amigos, hijos de amigos ya a la edad que tengo las consultas siempre son esas y yo les digo lo mismo, les digo, mirá, que el éxito no se te suba a la cabeza y que el fracaso no te golpee el corazón, es eso, es por ahí. Uruguay en fútbol ha salido campeón del mundo en sub-20 el año pasado con lo cual, bueno, son muestras, son muestras. Uruguay con su población estable de 3 millones y medio, 4 millones desde hace 50 años sigue dando valores deportivos internacionales de primer nivel en un mundo en donde hay 3 ligas muy importantes de fútbol en cada uno de los clubes importantes haya una figura uruguaya, es un hecho insólito. Uruguay puede y en la medida en que se siga fortaleciendo lo bueno y corrigiendo lo no tan bueno, bueno, pues seremos cada vez mejores. Está capacitando mucha gente cada día más con herramientas como las que ofrece el instituto que te ponen en el mainstream, en la conversación de los grandes lugares del mundo en donde se están haciendo las cosas muy bien. Bueno, la figura de Johan es muy grande, el liderazgo que ejerció en los años que tuvo vigente que fueron muchos y tengo la suerte de vivir en un país en donde muchos compatriotas míos convivieron con Johan dentro de la cancha y algunos fuera de la cancha y profundo respeto por la figura, es indudable el liderazgo de Johan dentro y fuera de la cancha en cada lugar donde estuvo y en lo deportivo y en lo social y en lo que tiene que ver con el mejoramiento humano por lo que vemos que realiza la fundación también. Es muy completo, muy 360 grados también. La idea en el Foro Internacional de Innovación y Gestión Deportiva que haremos en Montevideo en septiembre, lo importante será nuclear las nuevas tendencias, herramientas poderosas para la mejora de la gestión deportiva. Podremos tener un montón de contenidos online que nos van a permitir aprender a innovar en el deporte y a potenciar sectores de los clubes profesionales que pueden generar más recursos genuinos de los que hoy generan. En el mundo del entretenimiento, en la industria bancaria, en lo financiero, en todos lados todas las personas nos equivocamos. Y el gran tema es no pretender no equivocarnos, sí trabajar para que cuando nos equivocamos pase poco tiempo entre que reconocemos el error y lo corregimos. Ese tiempo es el que se pierde. ¡Gracias!